Para entender la posición que ocupa España en el ranking general que ofrece el índice hay que entender que hablamos de posiciones relativas, es decir, el lugar que ocupa España tiene que ver con cómo se comportan las variables que analizamos, que tienen que ver con educación, empleo, emancipación, vida y salud y tecnologías, estas cinco dimensiones, cómo se comporta España en estos indicadores y la posición relativa que ocupan los demás territorios, es decir, ¿qué ocurre? Pues que vemos en el índice sintético de este año último 2017 vemos que España ha mejorado sus resultados en algunos indicadores como por ejemplo en el empleo o en la educación y sin embargo esto no ha sido suficiente para que mejore su posición en el ranking, ¿por qué? Porque los países europeos también han mejorado su situación y lo han hecho a un ritmo superior que España, es decir, si en el año 2016 España era el quinto país por la cola en los territorios europeos en el año 2017 ocupa exactamente la misma posición, aunque haya mejorado no ha sido suficiente para mejorar su situación en el ranking.